¿Qué tal mis amigos Pokémaniáticos? ¿Cómo están? Yo soy Nipokerus, trayéndoles el tercer episodio de la serie del Dual Cage Challenge. Estamos aquí con Andy Ray fuera del gimnasio. ¿Listos para empezar? Vamos a terminar de vencer a este líder y después vamos a tener el primer reto de jaula con él. Así es que va a estar increíble, estoy seguro que sí. Estoy esperando que Andy esté por ahí. Ahora mismo voy a activar el cronómetro de los 20 minutos que tenemos para tener el episodio del día de hoy. Así es que voy a entrar enseguida al gimnasio y vamos a tener la primera batalla con esta chica. La verdad, mi única estrategia, la única estrategia, Dios, ¿por qué Kakuna está bajo de HP? Kakuna está bajo de HP. Mi estrategia, la verdad, ustedes saben lo que tengo, tengo a Centeno, tengo a Zippo y tengo a Kakuna. Perdón por eso. Y tengo a Kakuna. Mi única, única estrategia en la vida es envenenar a todo el mundo, envenenar a todos los Pokémon y que de cierta forma el resto de mis Pokémon pueda sobrevivir a esto. Muy bien, ahí pueden ver lo que me dice Andy, está grabando también, así es que vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos va, espero poder vencer en el... Miren, ese Evaporeon que se ve muy bien, se ve hermoso ahí, Evaporeon. Espero, espero vencer a Brook en el primer intento. Se va a estar bien complicado con los tres Pokémon que me cargó, pero son los que el destino me dio, son los tres Pokémon que me dio el destino. Andy tiene un nido, un nido, no, un Mankey, no sé de dónde sacó Mankey, qué suerte que tuvo si se encontró un Mankey en el primer intento de cualquier ruta que haya sido. Qué envidia, yo hasta ahora ni siquiera me he encontrado uno libre, suelto, nada, 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 nada. Y viene Jodo de nivel 10 y Centeno de nivel 12, obviamente no le va a hacer nada, no le vamos a hacer nada de daño, vamos con un tacleo. Creo que el ámbar va a ser un poco más útil, fue un crítico, veamos cuánto daño le hace el crítico. Wow, nada de daño, nada de daño, a pesar de ser crítico. Vemos un Ghost, veamos si lo golpeamos por el lado especial. Bien, por lo menos tenemos un poco más de oportunidades por ahí. Nos mete un crítico a nosotros. Bueno, esta vez vamos a ganar, seguro que sí vamos a ganar, el Ghost nos va a dar la victoria, pero espero que no venga otro crítico más. Creo que sí sobrevivimos uno más, yo creo que sí, y creo que él no va a sobrevivir. Wow, no le hicimos nada de daño, se fue un low roll. Creo que Pidgey va a caer, creo que Centeno va a caer en este turno. Por favor, un crítico, no puede ser. Pero bueno, no importa por qué. Porque creo que Kakuna es más rápido. Y va a ir todo ese HP para Kakuna. Va a ir todo ese HP para todo esa... ¿Y qué tenía? ¡No! ¡No, Kakuna tenía que haber vencido esto! Pues un Sting no es muy efectivo, no tengo... ¡Maldición! Tengo que salir con Zippo. ¡Maldición! Pensé que solo tenía a Geodude. Un Rasguño. Vamos por un Ámbar. Veamos cuánto daño hacemos con un Ámbar. Ojalá que memos... ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos Zippo! Saliendo adelante... ¡No hace tanto daño Zippo! Creo que sí tengo... Debería ir... O debería ir por el Smog Screens. No sé qué debería hacer, la verdad. ¡Wow! Scratch, por favor, que no nos termine. ¡Bien! 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 No tiene Quick Attack, ¿verdad? No, no tiene Quick Attack. Perfecto. Así es que Zippo por lo menos va a subir... Un nivel más, por lo menos. ¡No! ¡Sí vamos a subir los dos niveles! Zippo sube el nivel 12. ¡Ey! ¿Y qué onda con...? ¿Qué onda con...? ¡Ah! ¡Con Kakuna! ¿Por qué Maya no ganó un poco de experiencia? Debería haber ganado algo de experiencia. De verdad, no sé qué va a ser más útil. Salir con Maya. Creo que me va a quedar con Zippo. Con Zippo. Veamos. Obvio, logramos el KO. No sé cuánto daño le vamos a hacer a ese Yedut. Pero por lo menos ganamos en nuestro primer intento. Y creo que Zippo va a llegar al nivel 13. ¡Casi! 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 ¡Tan cerca al nivel 13! Vemos qué tal le fue a Andy. Debe haber ganado. Debe haber ganado ya. Él ya está peleando. Es que tiene a Mankey. Tiene a Mankey, obviamente. Pero bueno, yo sé que... Muy probablemente venzamos a Brook. Espero que sí. Espero que derrotemos a Brook. Pero... Hay que pensar en qué Pokémon vamos a llevar para el Cage Lock. Para la jaula. Porque después de ganar nuestra primera medalla... Tenemos que sí o sí llevar a... Ir a la jaula. Llevar a uno de nuestros Pokémon a la jaula. Y la verdad estoy pensando en Pidgey. Porque veo que tiene un Mankey. No creo que lleve a su Starter, la verdad. No creo para nada que lleve a su Starter. Y no sé cuál será su tercer Pokémon. Porque fue una mala idea. Mala estrategia. No vi. Y parece que Andy ya salió de aquí. Creo que ya venció a Brock. Supongo. La verdad no me ha dicho nada. Me dice acá estoy grabando. Pero nada más. Ah, no sé si voy a perder. Creo que tiene un Onix de nivel 12. Que va a ser el mayor reto para nosotros. El reto enorme. Solo creo que tiene dos Pokémon. Un Geodude y un Mankey. No, Andy volvió. Andy se fue. Supongo que a Sanar también. No creo para nada. Veamos si me dijo algo. No puedo cambiar por ahora. A ver si me dijo algo. Ah, si pierdo lo puedo volver a intentar. Sí. Si pierdes puedes volver a intentar. Porque no es un Cage Lock por suerte. Porque creo que sería el Nostlock más difícil del universo. Voy por Silent Attack. Bien. Viene Onix. Y vamos a bajarle todo el Accuracy a Onix. Vamos a bajarle todo el Accuracy. Bien. Vamos a bajarle todo ese Accuracy a Onix. De hecho, para eso van a estar estos dos Pokémon. No sé si vuelve a cambiar. Qué raro. No me esperaba para nada que haya cambios aquí. Dios, ¿qué pasó? Y bueno, tomo una pequeña desconexión. Pero por suerte, este sistema funciona. Y se queda idéntico en la batalla donde nos quedamos antes. Así es que lo que estamos viendo es un Onix con un punto abajo en su Accuracy. Y bien. Nos sirve para perder ese Rockknop. Excelente. Vamos a seguir bajando. No me importa. No me importa. Tengo que jugar sucio. Tengo que jugar un poco sucio aquí. Vamos por un tercer Sand Attack. Y después creo que puedo seguir atacando. ¡Bien! Onix está perdiendo mucho ese ataque. Porque creo que Rockknop ni siquiera tiene 100% de Accuracy. Así es que con tres pérdidas de Accuracy estamos muy bien. Y fíjense que Onix nivel 14 es más rápido que nosotros. Viene un tercer Rockknop. Si logra atinar uno de esos. Es un adiós para Centeno. Atinamos un crítico. ¿Vemos cuánto daño le hace ese crítico? Por nada. Nada. Nada de daño. Vamos por otro Ghost. Tal vez debería ir por más bien. Dios, 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 Dios. El juego sucio es todo. El juego sucio es todo por ahora. Vamos, vamos, Centeno. Vamos, Centeno. Que tienes que vencer aquí. O por lo menos... ¡No! Pero bueno, Onix ya está con la mitad de su HP. Vamos a ver cuánto hace un Ghost a este Pokémon, a este Geodude. No sé si sea más rápido, pero vamos por un Sand Attack. ¿A qué está jugando? ¿A qué está jugando, Brock? Me está también quemando el tiempo. ¿A qué está jugando, Brock? Vamos por un Sand Attack. Dios, no voy a perder. No voy a perder la primera vez. Vamos por otro Sand Attack. Rock Tomb nos golpea súper efectivo. ¡Casi! Casi One Hit Keo. Centeno pierde su velocidad, pero vamos a atinar ese otro Sand Attack. Sí o sí. Excelente. Vamos, Centeno, por favor. Centeno, dependemos de ti tanto. Voy por un tercer Sand Attack. ¡No! Atina, atina ese ataque. Voy a intentar envenenar a este Onix. Voy a intentar envenenar a este Onix. Vamos, pierde, pierde. ¡No puede ser! ¡Adiós, adiós Maya! ¡Maldición! No sé cuánto se va a demorar esto. Voy por un Smokescreen. ¿Qué opinan? ¿Un Smokescreen? ¿O voy directo por el Ámbar? ¿Por qué es mi último Pokémon, Sipo? ¿Voy por el Ámbar o por el Smokescreen? Voy por el Ámbar. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Vamos, vemos cuánto daño hace ese Ámbar. Imagínense que quemara. Sería... ¡Wow! Sería impresionante. No. Tengo que bajar más. Por favor, no me... ¡Bien! ¡Vamos! La batalla más emocionante de las últimas fechas. ¡Literalmente la batalla más emocionante de las últimas fechas! ¡Falla! ¡Falla ese Tacleo! ¡Bien, Onix! ¡Onix tiene tanta arena en los ojos! ¡Tiene tanta arena en los ojos! ¡Que no puede hacer nada! ¡Vamos a quemar a ese! Y ahora sí, estamos en muy serios problemas. Muy, muy serios problemas. No es muy efectivo. Por favor, un burn, un burn. Que Jill sea más lento que nosotros. ¡Bien! Vamos por el Smokescreen. Vamos a bajar todo ese Acuracy. Tacleo, perfecto. Que vaya por todos los tacleos. ¡Wow! ¿Tanto daño? ¿Por qué tanto daño con un tacleo? Tengo que ir por otro Smokescreen. Creo que Geodude no tiene muy buenos ataques. Así es que no tengo mucho que temer. No creo que tenga ataques de tipo roca. No tengo mucho que temer. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con otro Smokescreen. Solamente de confianza. Un Smokescreen de... ¡Un crítico! Por favor, mucho daño, mucho daño. No, nada de daño. Tacleo que atina. Dos Smokescreen. Y nos atina igual. Geodude se va. Dios, por favor. Quememos a Onix. Quememos a Onix. Creo que estamos perdidos. Creo que acabamos de perder esto. No creo que Unambar haga el trabajo. Para nada. Para nada. Perdón por eso. No sé por qué estoy teniendo tantos problemas de conexión. Pero vamos a seguir aquí en la lucha. Vamos a seguir en la lucha. Y lo único que me queda es ir por un Amba, la verdad. Bien. Onix tiene que ir por ese tacleo. No falla. No hace un daño decente. Si tan solo fuera por otro... ¡Bien! Vencimos a Onix. No sé cómo. No sé cómo vencimos a Onix. ¡Ay, Dios! Bien. Derrotamos a Onix en nuestro primer intento. ¡Metal Claw! ¡Wow! ¡Wow! ¡Metal Claw nos va a servir tanto! Por favor, por favor. Voy a olvidar el Grove. No sabía. No sabía que Zipo podía aprender Metal Claw. Hubiera esperado hasta que aprenda esto. Dios, nos va a servir tanto. Y si somos más rápidos que Geodude. Voy a la mochila y voy por una poción. ¡Ah, Zipo saliendo adelante para nosotros, amigos Pokémon. ¡Magnáticos! ¡Perfecto! Bien. Ese tacleo ya no nos hace tanto daño porque subimos de nivel. Y vamos por un Metal Claw súper efectivo, ¿verdad? ¡Súper efectivo contra Geodude! ¡Bien! Ganamos en nuestro primer intento. ¡Ganamos en el primer intento! ¡Excelente! ¡Excelente! Y en serio, yo sé que hubieron un par de desconexiones. Pero créanme que fue en el primer intento. Fíjense en la cantidad de puntos de salud que tenía. Fue una desconexión muy honesta. Muy, muy honesta. Y bien. Logramos tener en nuestro primer TM que es... Creo que Rock... 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 Rocktoon. ¡Bien! ¡Perfecto! Si es de ese. Quitamos velocidad a algunos Pokémon. Y creo que no tengo ningún Pokémon que pueda... Aprender Rocktoon. Pero estamos listos para el Cage Lock. Con nuestro amigo Andy... Andy Raid en su canal. Vamos a ver dónde está Andy Raid ahora mismo. Pero... Tengo que dejar dos Pokémon. De hecho voy a guardar a Charmander. ¡Ey Charmandería! No creo que esté de aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo veo que Charmandería no esté ahí? Bueno, ahora está Kakuna. No, primero voy a curar a mis Pokémon a los tres. Y la verdad no sé a quién voy a llevar. No tengo idea. Pero no voy a llevar a Zipo. Imposible llevar a Zipo ahora mismo. Muy probablemente lleve a Pidgey. Porque de verdad quiero empezar ganando esto. No sé dónde está Andy. Esto está imposible. Vamos a preguntarle. ¿Qué pasó? Yo ya gané. Yo ya gané. Vamos a la PC. Vamos a la caja. ¿Cómo funciona esto? ¡Ey! No, no, no. No quiero comprar nada. No quiero comprar nada. Ay, creo que les tengo que pasar de aquí. Me voy a quedar con Pidgey. Voy a arriesgar a Pidgey. Espero que no sea una mala idea. Espero que no sea una mala idea. No sé dónde está Andy. Y creo que... No sé si es que logró la victoria. Pero debemos tener ahora mismo... No sé cuántas veces perdió. Pero tenía un Mankey. Tenía un Mankey. Tenía que haber ganado relativamente fácil, creo. Yo creo que relativamente fácil. Vamos a responderle. ¿Dónde estás? Tengo que encontrarme con él. Yo ya vencí a Brock. ¿Dónde estás, Andy? Te estoy buscando. Y el tiempo de la batalla se va a acabar. Ahí está Andy intentando vencer. Todavía a Brock. Pero bueno, mientras tanto, mientras Andy lo hace... No puedo por el Rock Tom. A mí también se me hizo difícil. Tuve que jugar muy, muy sucio. Pero bueno, voy a ver a mis otros Pokémon. Ahí va Andy. Vamos a ver nuestra siguiente captura. Voy a retirar a mis otros Pokémon de la caja. Y... Los toman con el mouse y simplemente los arrastran para acá. De verdad quiero que Kakuna suba de nivel y puede evolucionar y ser un Pokémon útil. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a hacer nuestra captura del día de hoy. ¿Están listos? ¿Están listos para la captura del día de hoy? Bueno, dice Andy que va a pe... Si es que vuelve a perder, vamos a pelear directamente el Cage. Pero mientras tanto, mientras lo intenta... ¡Ey! ¿Qué onda? Oh, Nipokerus. Estoy contento de haberte encontrado. Soy el ayudante del Profesor Ogg y me pidió que te entregara esto. Bien, nos da los zapatos de correr finalmente. Un poco tarde. Un poco tarde si me preguntan el botón B. No sé cuál es el botón B. Pero vamos a ver si es que logramos correr. Vamos a ver. Me dice que analice quién voy. Pero bueno, yo ya tengo escogido quién voy. ¡Bien! ¡Podemos correr! ¡Miren, miren qué velocidad! ¡Wow! ¡Impresionante! Sí, bien, perfecto. Este no era el camino. Me emocioné un poco con mis zapatos. Vamos a tener una batalla. No quería tener una batalla ahora mismo. Pero bueno, por lo menos le va a servir a Kakuna un poco. No le puedo escribir ahora a Andy, pero... Dios, ¿de qué tiempo se está a punto de terminar? Y Pity de nivel 9. La verdad puede destrozar a Kakuna ahora mismo. Con un Ghost. Así es que yo lo voy... Voy a salir con Centeno ahora mismo. Porque quiero darle la experiencia que necesita Kakuna por ahora. Mandaría a Kakuna si no estuviera en un nivel tan bajo. ¿Con qué me atajó? Creo que fue un Tacleo o un Ghost. Debería haber sido Ghost. Sí, era un Ghost. Estoy casi seguro que era un Ghost. Un Torbellino o un... Huracán. No sé cómo se llama ese ataque en español. Pero, bien. Por lo menos los dos avanzamos mucho. Y viene otro Pity de nivel 9. Voy por otro Ghost. Y sí, pues se está adelantando mucho. En realidad tiene mucho, mucho HP. Centeno cae. Creo que Maya va a perder en el primer intento. Pero debería haber intentado salir con él. Debería esforzar el cambio para darle un poco de HP. Voy por ese Metal Cloth tan importante. Ah, pensé que iba a perder el Metal Cloth. Pity de Kai. Pity de Kai. Muy bien, sí, polo. Está siendo impresionante. Qué buen Pokémon. Si hubiera sabido que estaba tan solo a un nivel de aprender el ataque. Que nos hubiera quitado todo el estrés de encima. Hubiera sido impresionante. No sé si Andy logró vencer. Es momento de que ya o haya perdido o haya vencido a Brock. Pero yo ya tengo mi primera medalla. Y si no me creen vamos a ver mi tarjeta de entrenador. Y ahí está la primera medalla. Excelente. Y ahora no sé cómo cerrar esto. Bien. Ya sé cómo cerrar esto. Perfecto. Entonces voy. Creo que tengo que pelear una vez más. Antes de poder llegar al primer. A la primera hierba. Al primer pedazo de hierba alto. Pero. Bien. Ahora puedo correr. Me había olvidado que puedo correr. Pero. No tengo nada que. No tengo nada más que hacer. Mientras Andy termina de pelear. Bien. Nueva pelea. Nueva pelea ahora mismo. Contra. El bug catcher. El niño bicho. Y por favor. Ojalá. Ojalá que Kuna pueda subir el nivel ahora. Caterpie de nivel 10. Veamos si lo puede envenenar. Creo que sí puede envenenar a Caterpie. Caterpie se va. ¿Quién viene ahora? Otro Caterpie. Muy bien. Muy bien. Caterpie por Caterpie. Muy estratégica su jugada. De este tipo. Y espero. Bueno. De hecho. Creo que sí. ¿Caterpie? ¿Qué? ¿A qué me están jugando? ¿Por qué hay tanto cambio en este juego? Viene Weedle. Y no están evolucionados. Y eso que ya están en el nivel 10. Voy a cambiar. Voy a cambiar de Pokémon. Porque creo que Maya va a subir de nivel sí o sí. Dios. Qué inútil Pokémon. Voy dos episodios intentando que evolucione esta vidril. Imposible. Imposible. Ni siquiera creo que subió. No subió más de dos niveles. Por lo menos me van a dar aquí un poco de experiencia. Porque ya peleé contra los tres Pokémon. Y Maya tiene que ganar algo. Maya sube al nivel 9. Finalmente. Finalmente sube al nivel 9. Finalmente Maya. Este Caterpie. Debería. Darme un poco de experiencia a Maya. Debería darle a Maya un poco de experiencia a este Caterpie en realidad. Pero bueno. Ya me decíse del Pokémon que no podía envenenar. Porque creo que sí es de veneno también. Solo Weedle. Caterpie no. Estoy seguro que no. Y es por eso que van a ver. Lo voy a envenenar en este mismo instante. En este mismo instante lo voy a envenenar. Y Andy creo que terminó. Creo que terminó con su pelea. Así es que. Tengo que terminar con esto pronto. Tengo que terminar con esto pronto. Voy a volver a cambiar por Centeno. Y. Dios. Un crítico de Caterpie. Bueno. Vamos a terminar esto con dos. Remolinos. Torbellinos. Ghost. O lo que sea. Y bueno. Sí. Nos vamos a pasar un poco de tiempo. Pero es por el bien de la jaula. Por el bien de la jaula. La jaula. La jaula quiere sangre. Le vamos a dar sangre a la jaula. Vamos a ver quién se va. No. No sé si alisgar a Centeno de verdad. O simplemente ir y dejar que Maya se vaya de aquí. Porque tendría que poner a Maya dentro de mí. ¡Bien! Quick Attack. Me va a servir tanto. Centeno de nivel 13. Y si envía a Prime. Vamos a estar tan del otro lado. Vamos a estar tan del otro lado. Le voy a poner a Andy. ¿Dónde? Nos encontramos. Muy bien. Y creo que los problemas de conexión que tuve pasaron. Recuerden que durante el Gage Lock. Durante la jaula no podemos tener. No podemos usar ítems. Le voy a recordar. Recuerda. Que no podemos usar ítems en la jaula. Muy bien. Y por estrategia. Creo que mi Pidgey vence a la gran mayoría de sus Pokémon. Así es que. Voy a dejar. Voy a llevar a Pidgey. De verdad. Debería llevar a Maya. Y si es que pierdo. Es un error impresionante. No sé si tal vez. Andy le enseñó a Rockdomb. A su. A su. A su Mankey. No creo que quiera arriesgar a su Mankey. La verdad. No creo que quiera arriesgar a su Mankey. Y listos. Yo también. ¡Oh Dios! Y la verdad no tengo idea. Cómo empezar esta batalla. Debemos haber planeado esto. ¿Cómo se inicia batalla? Debemos haber planeado todo esto. ¿Batalla? Ah, no. Susurro. Andy. No tengo la menor idea. De cómo pedirte una batalla. Andy. Wow. Muy bien. Pokémon 1. Nivel máximo 15. Nivel promedio 15. Mi Pidgey no está cerca. ¡No! Nos fuimos a la jaula. Nos fuimos a la jaula. Dios santo. Nivel 15. No sé quién de sus Pokémon está en nivel 15. No puede ser. No puede ser. Envío a su starter. Voy por el Sound Attack. Ah, Centeno. Perdón, Andy. Tengo que volver a jugar sucio. Tengo que volver a jugar sucio. Bien. Tengo que volver a jugar sucio. No tengo otra opción. No tengo otra opción. No quiero perder a Centeno de verdad. Bien. Vamos, 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 vamos. Dios, miren, ese daño no fue nada, ese daño no fue nada, ese daño no fue nada, no le hice nada de daño. Pero, tal vez tenga que ir por otro Sound Attack. Dios, acaba de conectar. ¡Ah! Ya, bueno, después de esto creo que estoy un poco bien para ir por los Ghosts esperando al otro jugador. ¿Qué pasó? Andy, no, no me digas ambas. Dios, nunca, nunca pensé que Andy fuera a enviar a asustarte. ¡No! Acabo de perder la primera. Ay, Dios, era mi única opción. Era mi única opción. Hubiera, tenía que haber ido por más Sound Attack, tal vez. Lo más probable era que tenía que haber ido por más Sound Attack. Me da mucha pena, de verdad. Haber perdido. Ey, ¿por qué no puedo usar la... No puedo usar la PC. ¿Hay mucha gente? Pero bueno. Mientras... Me ha sido desconectado del servidor, bueno. Por suerte no fue en un momento importante. Pero bueno, mientras yo regreso al juego... ¡Ey! Mientras yo regreso al juego, me despido de ustedes. Muchas gracias, amigos Pokémonéticos, por quedarse hasta el final. Recuerden, el siguiente episodio continuamos sin nuestro amigo Centeno. Una pena muy grande, pero vamos a salir adelante. Tenemos a Zepo todavía. Vamos a ver qué tal nos va con eso. Muchas gracias por quedarme hasta el final. Yo soy Nipoquerus, me despido hasta el próximo episodio. ¡Chao!